Dímelo, dímelo mami, dímelo mi malo papi ¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? Bienvenido a este video en donde vamos a hacer un unboxing de Bokksu Está delicioso todo, pero me lo quiero comer todo Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Donde hoy vamos a hacer unboxing De Bokksu, es una compañía que me encanta Y esta es la segunda vez que colaboramos Entonces voy a mostrarles los productos Pues que me encantan, en serio Ellos siempre hacían mucho ruido Se levantó de artista Y amigos, entonces les quiero comentar que Bokksu me mandó este producto Para mostrarles que hay en esta cajita Ustedes pueden adquirir su cajita en www.bokksu.com Y escoger cual de las cajitas quieren Ustedes pueden suscribirse Y así cada mes le van enviando cositas riquísimas Snacks asiáticos Y si ustedes son amantes de estos deliciosos, exquisitos snacks asiáticos De verdad se los recomiendo al mil por ciento Porque yo la primera vez, pues me encantó amigos Si no han visto este video, se los dejo aquí para que le pinchen Y pues quiero mostrarles que más hay en esta cajita en este mes Porque ellos cada mes tienen snacks diferentes Dependiendo de la ocasión Por ejemplo, para año nuevo, para otoño, para verano Para cada mes ellos venden snacks diferentes Entonces, para que no se estén aburriendo si ya se han suscrito O sea, eso está imposible El camión de la basura ahí, mi mamá aquí Los de la construcción allá Y si ustedes quieren estos snacks Y quieren un poco de descuento Porque obviamente, pues yo soy una de esas personas Que siempre busco los descuentos El código que está apareciendo en pantalla Lo utilizan a la hora de hacer el check out A la hora de pagar Y pues se le hace un descuentito A todas las personas que lo hayan aplicado Entonces, uy, se cayó Abrimos nuestra cajita Esta vez es el Natsumatsuri Summer Festival en Japón Entonces, como es una ocasión especial Pues te mandan snacks de acuerdo a ese festival Ay, me encanta Puedes descubrir Japón de acuerdo a los snacks Wow Powder iced Japanese green tea Y, oh my god ¿Cómo abro esto, tío? Ah, bueno, aquí dice cómo ponerlo Entonces, un empaque En 1,5 litros Un tercio de Cucharada de esto Aquí está, aquí está el green tea Amigos, ustedes saben que yo soy amante del green tea Y tenemos esto Traen dos paquetitos, ya Eso es de Ibaraki Prefecture Bueno, entonces, esto es Sabían ustedes, amigos míos Que eso fue nombrado después del sonido taico De los drums De los tambores Que, pues, se escucharon en un festival japonés Eso se llama en realidad Don Don Jackie Ah, Don Don Jackie Don Don Jackie Por eso es que viene la imagen así Uy, huele rico, creo Mmm Huele a One One Pen Mmm Está hecho de arroz Viene marinado con la salsa tonkatsu Tiene un sabor complejo Un poquito de pimienta Un poquito dulce Me encanta Me ha encantado esto, eh Wow Love it Es que de verdad Yo siento que los snacks de Bokksu Siempre son lo mejor Bueno, la primera vez Tuve una excelente impresión De los productos Que son deliciosos Y Wow No me dejan de sorprender O sea, esto no es No es que me paguen ni nada Para nada Pero solo les quiero decir Mi honesta opinión Y esto es de verdad Lo que yo pienso Con estos Firework Rice Crackers Son de Niigata Prefecture Y Pues Es un maní Escondido En una bola negra De crackers Vamos a probar Ah Escondí El maní japonés Supongo Oh my God Es el maní japonés Tío Uy, no Tengo que tomar una foto De esto Ya ven Pues que me ha encantado Que es esto negro Wow De verdad Es el maní japonés Solamente que no es tan duro Es cruciante Como Apenas lo matican Es como ¿Me entienden? No es como Como que Ah, duele No Como esos que venden Bueno, aquí en Costa Rica Que encontras maní japonés Pero duele demasiado En cambio este Ah Siguiente Vamos a probar Este Thai Strawberry Vean Nada más Oh Llegó Impecable Oh my God Está perfecto No lo quiero ni tocar Nunca en la vida Había probado Como un waffle Con forma Es como Un sorbeto Vean Y por dentro Tiene Crema de fresa Mentira Chocolate blanco Ay Se me rompió el pez Entonces Aquí estamos En un mejor lugar Producto Que Es de Osaka He escuchado Demasiado De Osaka Bueno Este producto Se llama Honey Castella Cake Es un quequito Vean Que hermoso Es soft Fluffy Como pueden ver Dice que Bueno Este se llama Cast Y me vamos haciendo ruido Otra vez ¿Verdad? Este producto Se llama Castella Y fue traído a Japón Por los mercadores De Portugal Esto fue en el siglo XVI Este tiene toda Una historia Detrás Este quequito Hermoso Oh my God Vean Que suave Voy a hacerla así Los tripo Me encanta Stripar las cosas Yo Que emoción Huele como A queque de luna ¿Cómo les explico Esta suavidad? Oh no No lo quiero comer todo Pero tengo que dejarlo Un poco a mi mamá Para que lo pruebe Pero Wow ¿Ese trae la otra? No Solo trae uno Boksu Me encanta este Oh my God Debes hacer un cake Un birthday cake Oh my God Love it Boksu Love it Demasiado Rico Pasamos con este Que se llama Matsuri Bayashi Senbei Vamos a probarlo Son un paquete De rice crackers Pero vean Que hermoso Oh my God Con el alga Yo amo el alga Todo tiene sabor a alga Bueno no todo Como Así como una Así de alga Poquito Hola baby Con el alga Con el alga Son seis sabores Entonces hay uno De soya Con nori Otro de camarón Hay otro De aosa Nori Que es La lechuga marina Supongo que es el alga El de sésamo Chili pepper Y otro De sal Como que este Ese sal Ese es con el alga Ese es el que digo Que me encanta De verdad Si sos una persona Que te encantan los snacks Como yo En serio Te lo recomiendo del todo O sea Esto parece Como que estoy vendida A esto y lo otro Pero no amigos Se los juro Es que son los mejores snacks O sea Espero que con este video Se compruebe Para este Tengo dos paquetes Yo feliz de la vida Luego tenemos Fried seaweed Con sudachi Que este básicamente Es alga De frita Con sudachi Vamos a ver Que es sudachi Dice que una vez Que lo probas No vas a parar De comerlo Entonces vamos a probar Vean Oh por Dios Wow El sudachi Es utilizado En vez de limón Para Sazonar ensaladas O comidas Entonces por eso Es que utilizan Esta fruta Y lo combinaron Con esto Que al final O sea Eso está frito Al final Tiene un toque ácido Y después Ya como a los 5 segundos Un toque Un sabor dulzón Rico Pues 5 segundos Como los 3 segundos Ya se siente Lo dulce Me encanta Parece que se santo Y le hizo caso A mi mamá Si no saben Yo amo todo Lo ácido Entonces Eso está Riquísimo Por otra parte Tenemos estos Apple candy Que vienen De Kyoto Son de manzana Vean Wow 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 Luego tenemos Este chocolate banana Lounge de chat Dice Tokyo Lounge de chat Supongo que Esta palabra Es francés Ay Oh Banano con chocolate Vean Se me Partió en dos Es duro Wow Es Muy parecido A un Oreo Pero sin embargo Me gusta más esto No sé No es tan empalagoso Como un Oreo Siento yo Porque En vez de la vainilla Utilizan banana Banano Banano Me encantó este Mmm Rico Luego aquí tenemos Esta criatura Edamame rice crackers Esa ni gata Viene con maní Viene con maní Veanlo Lo logran ver Estos son Wow Amigos Como ustedes saben Los países asiáticos Aman el arroz Entonces todo lo hacen A base De arroz Es el maní A mi me encantan Y ya Para terminar Nuestro Unboxing Vamos a probar Nuestro Goldfish Apple Yocan Es de Aomori Oh my god Que diablos Es esto Oh O sea Se abre De aquí Ay tengo miedo Voy a morderlo Ay tengo miedo Tengo miedo Amigos Ah o lo Ah ya creo Yo creo que es así Verdad Esto tiene Un goldfish Wrapper Y es debido A que se quería Asimilar A un juego Llamado Goldfish Scooping Tengo miedo Una gelatina Vean Ay Es una gelatinita En realidad No soy muy fan De esa textura Pero el sabor Está muy rico De manzana Pero no soy muy fan De eso A las personas Que les guste Pues ahí les va Para que lo prueben En realidad Está muy chistoso Que lo hagan así Muy original Y bueno amigos Esto fue todo Por el unboxing Del día de hoy Muchas gracias Voxu Thank you so much Y ya sabes Si quieres realizar Una compra Utiliza mi código Para que tengas Un poquito de descuento Si lo compraron Compartan la experiencia Que productos les gustó Que productos escogiste Cuéntenme Por favor De verdad Sinceramente No tengo nada más Que decir Que me encantó Voxu O sea La experiencia El trato Todo es riquísimo En serio Se los juro El que me encantó Fue este Bueno Y ni que decir De el quejito Es que en realidad Es delicioso O sea Todo me encantó Excepto la bolita Pues con el corazón En la mano Les digo Que se los recomiendo Y más que todo Para aquellas personas Que les encanta el snack Y nada mejor Que tener un snack Cada mes Bueno no Un snack cada mes Una cajita de snacks Cada mes Porque así puedes Saborear otro tipo De snacks Que no hay en tu país Por ejemplo Que esto es de Japón Entonces puedes Probar los snacks De Japón Algo rico Y bueno amigos Muchas gracias De verdad Por ver este video Y quiero mandarle saludos A esta personita de aquí Muchas gracias Te mando un beso Y un gran abrazo Muchas gracias Por ver mis videos Y amigos Si quieres un saludito En mi próximo video Solo tendrás que comentar Este emoji En mi última foto De Instagram Ya saben amigos No hay que ser tristes Porque vida Solo hay una Chao Gracias Y bueno También quiero saber Si les gustó Esta calidad de video Porque esta no es mi cámara Pero esta cámara La tomé prestada Pero no sé Si les gustó Esta calidad de video Ustedes me dicen Que tal Si les gustó Todo eso Ya saben Denle amor al video Y pues Si estás viendo Hasta aquí Comenta Comenta Alga marina